Quiero, legisladores, hace muchos años tuve la oportunidad de estar al frente de los cuerpos de emergencia y la Coordinación de Protección Civil de mi Estado, allá en Tabasco. Esa oportunidad me dio el conocimiento para poder saber que en los temas de emergencia, en los temas de urgencia, México ha tenido la gran necesidad de tomar ejemplos a nivel internacional cuando se han presentado problemas muy grandes. Los problemas del terremoto, los terremotos que se han presentado, los problemas de las urgencias y emergencias que se presentan por los problemas de petróleo, los terremotos, ha hecho de manera especial que el cuerpo que enfrenta de primera instancia, quien enfrenta de primera instancia los problemas, es el cuerpo de bomberos. Los cuerpos de bomberos en México se devuelven, se desenvuelven en escenarios muy complicados. Y por eso, hoy, aquí ante ustedes, como un promotor, no solamente de la salud, sino también de la seguridad de todos los casos, creo que es muy importante tomar en cuenta aquellos que hacen frente a las fugas de gas, que hacen frente a las emergencias cuando se presentan inundaciones, que se hacen frente cuando se presenta el fuego, no solamente en las áreas urbanas, sino también en las áreas que son rurales. Por eso, ellos hacen un trabajo espectacular que no es reconocido. Por eso necesitamos normal y regular que todos los cuerpos de bomberos a nivel nacional tengan espacios comunes y que sea nignificado su trabajo. Por eso, la práctica clara y concreta de los cuerpos de bomberos, hoy los queremos poner en una alineación para que les garantice la protección, para que se garantice sus derechos y que también ellos garanticen la protección civil de sus estados, de sus demarcaciones. Desafortunadamente, hemos tenido evidencias que señalan que muchos cuerpos de bomberos realizan sus trabajos sin las condiciones óptimas, realizan su trabajo sin tener no solamente la falta de insumos, sino también la falta de capacitación que actualmente poco a poco va cambiando y se requiere. Hay que prestar servicios de calidad y por eso, y por lo antes expuesto, nuestro grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, votará a favor de que las entidades federativas y los municipios del país implementen políticas públicas que mejoren la situación actual de los bomberos y de las estaciones del servicio del país. Hoy es el tiempo, es el tiempo de poner las cosas en su lugar, de poner las cosas a tiempo y que el día de mañana podamos tener un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros hijos que mucho lo requieren. Muchas gracias, muy amables amigos y compañeros legisladores.